Miren dónde estoy, miren. En el River Camp, acá afuera. Muy bien acompañado. Por el escudo. Muy bien acompañado, pero en el mismo lugar. El más grande sigue siendo River Plate. Claro, porque el entrenamiento es cerrado. Ah, ah, ah. Y claro, y siempre será así. Cerrado, porque hoy no van a abrir. Mañana sí, eh. Mañana River se va a entrenar por la mañana, aquí nuevamente en el predio que posee en esa isa. Será puertas abiertas y va a haber atención a la prensa. Así que seguramente dos jugadores, como nos tienen acostumbrados. El miércoles por la mañana River va a viajar a Bolivia, donde estará primero en Santa Cruz. El partido que va a jugar por la Bristol Libertadores el día jueves, frente a Jorge Wilstermann. Y el viernes, bien digo, el viernes bien temprano, estará volviendo a nuestro país, porque el domingo tiene que enfrentar a San Martín de San Juan por una nueva fecha de la Superliga, transmisión de Fox Sport. Un muy lindo partido que se viene el día domingo. Y algo que se venía manejando, que podía ser una posibilidad y que ya está confirmado, que habrá hinchas neutrales. Así que atención, la gente de River, la gente de San Juan, porque va a haber hinchas neutrales el fin de semana. Así que vamos a tener un clima y un marco, muchachos, sensacional para un lindo partido, con un ex-entrenador de River y un jugador que nació en River, como es Pifo Borosito. Sí, claro. Qué lindo sería que nos inseremos un día de estos y nos dejemos de hinchar con este tema de los hinchas neutrales, el hincha local, el que vive a siete cuadras. O vuelven o no vuelven. O se juega o no se juega. Y que se haga cargo el que se tenga que hacer cargo. Porque honestamente, ¿no? Van a ser aproximadamente 1.500 personas con una entrada que va a estar costando alrededor de 500 pesos que solo se van a vender en San Juan. Es una tomada de pelo. Es mucho dinero para gente que no tiene la oportunidad de ver a River en el día de hoy. Independientemente de la plata, Emi. O sea, hay que ponerse de acuerdo. O estamos preparados para que haya público visitante, porque esto de lo neutral es absurdo. Es que al club que recibe, en el caso de River de Boca, le sirve mucho porque hacen una diferencia económica muy importante. Al que recibe a River de Boca. Claro, al que recibe. Está bien, bueno. Pero que se hagan cargo y digamos la verdad. Y listo. Que hablan el juego. Viene público visitante y la policía de San Juan se hará cargo y responsable de que llegue a haber algún incidente o pase algo. Ojalá que no pase nada y listo. Pero no nos tomen de tontos. Buena noticia para el hincha de River. Sí, sucede mucho en San Juan. Y sucede mucho en Bahía. En Bahía Blanca también. Sí, sí, pasa en varios lugares. Acuérdense que cuando Boca estaba bien cerca del campeonato y jugaba contra el Docibi en Mar del Plata, también le habilitaron, no me acuerdo qué nombre le pusieron, era el hincha de veraneo, qué sé yo, no sé, el hincha playero. Le ponen nombre, los bautizan, pero en definitiva es público visitante que ojalá realmente podamos tener otra vez. Ojalá podamos disfrutar otra vez. Tengo una noticia para Mauro Palacios que la vamos a compartir, por favor, porque Mauro tiene información de la práctica. Después nos vas a contar, Maurito, a ver qué está pasando ahí adentro en el River Camp. Imagino, una práctica muy liviana para los que jugaron ayer, con la incorporación en los titulares del equipo que vas a dar en un ratito. Pero me escribe mi amigo Javier desde Bolivia. ¿Qué dice Javier? Y me dice, atención Emiliano, porque Eduard Centeno, capitán de Bilsterman, se lesionó el día de ayer en el partido que jugó por Liga de Fútbol Boliviano contra Oriente Petrolero, fue uno a uno, Jorge Bilsterman sigue siendo líder en Bolivia. Así que para River, que anote el muñeco, se lesionó el capitán, el defensor emblema Eduard Centeno en Jorge Bilsterman, para tener en cuenta el dato que aporto, pensando en el partido del jueves frente al elenco boliviano. Y encima cuidó, encima el técnico de Jorge Bilsterman. Y cuidó la mitad de los jugadores, fueron habituales suplentes. Cuidó, y justo lo que puso, y bueno, lo que puso se lesionó. Pero bueno, seguramente Gallardo ya desde el día de ayer también, de la manera que se maneja este grupo, este cuerpo técnico y la gente que tiene muy cercana, están notificados obviamente de todo, lo saben, y a partir de hoy ya se está preparando este equipo que va a jugar el día jueves. A ver, un River que en esta copa, más que nunca, está jugando muy bien los partidos de visitante. Lo hizo perfectamente en su zona de grupo, lo hizo muy bien con Guaraní en Paraguay, y bueno, lo quiere hacer de la misma manera este jueves en Bolivia, para ver si puede tener, no digo esa tranquilidad para el partido de revancha, pero sí hacer un partido inteligente, manejar todo lo que sabe que tiene que manejar cada vez que viaja a Bolivia, para el partido luego del 21 en el Monumental, y esperar, si accede a semifinales, ese agregado de Sarachi y de De La Cruz seguro a la lista, y para mí, yo creo que silenciosamente puede llegar a aparecer algún delantero si es que llega a semifinales, por esto que hablábamos con ustedes recién, es Coco, es el jugador que le tiene que prender vela siempre para que esté presente, el tema borré, porque la ronda en una semana, una semana y media quizá, ya está en condiciones de estar a la par de sus compañeros, pero lamentablemente es un jugador que no te puede asegurar una continuidad en cuanto a suma de minutos. No, porque aparte hay que ver cómo vuelve la ronda de la cabeza, imagino la piel del futbolista también, con miedo a otra lesión, a que te pase algo, yendo de a poco, lamentablemente la ronda se lesiona cuando había marcado un gol importante en Paraguay también, para darle la ventaja a River, que vos lo decías, ganó en Colombia, ganó en Ecuador, ganó en Perú, ganó en Paraguay, si se llega a dar un resultado positivo esta semana, el próximo jueves, la verdad, habría que buscar con Silvio Maverino algún antecedente de cinco victorias consecutivas en un torneo continental como visitante de River, sería, la verdad, una copa para destacar muchísimo. Si no me equivoco, Silvio en su momento lo dijo cuando River le ganó a Guaraní, creo que River se convirtió Gallardo en el primer técnico en Copa Libertador, en ganar sus cuatro partidos consecutivos como visitante, así que tiene la chance de poder agrandar esta racha, esperemos que así sea, pero bueno, lo importante es esta vuelta al primer equipo, como decíamos, de Moreira, de Maidana, de pasar casco al sector izquierdo, la vuelta de Poncio como titular que ayer se llevó junto con Maidana las ovaciones en el Monumental cada vez que entraban en calor, pero observar cómo maneja la mitad de la cancha y la compañía para Nacho Escó con ofensiva.